El punto de pie inicial se dio, sí, también en Barranquilla, en la Copa Claro por Colombia. El epicentro justamente fue la Arenosa, que albergará la presencia de más de 1.600 niños durante cuatro meses, promoviendo los valores que nos enseña el fútbol. Barranquilla respondió al llamado de Claro y sus aliados como Huawei, la Alcaldía, la Gobernación y Fútbol con Corazón. Donde no hay árbitro, ellos mismos son los árbitros, juegan combinado hombres y mujeres. La niña, el primer gol lo tiene que meter una niña. Las reglas de juego son diferentes porque se trata de divertirse, de convivir y aprender a través de ese proceso valores. El evento inaugural estuvo lleno de muchas emociones. Hoy veo manifestado el trabajo de más de cuatro meses para que esto sea una realidad. Significa una oportunidad más para mi carrera en el fútbol, como una puerta más que se abre para un paso adelante. Así se da inicio a cuatro meses en los que el rey será el fútbol, que une a cuatro departamentos y 1.649 niños.